Y es ese amor que no comprendo, que no se marcha si le ofendo, que va y me busca si me voy Y es ese amor que no lo entiendo, que se despoja de su atuendo, y va y me busca donde estoy Que no guarda rencor en su memoria, no, pudiendo juzgar toda mi historia Y aunque le fallo y le duele, vuelve con sus pinceles pa' pintar la sonrisa en mi rostro Ya no aguanto más y me postro, ante su nobleza rodeada de luz Y en su espalda mi peso de cruz te pregunto humillando Jesús por qué me amas tanto, por qué me abrazas cuando te fallé Si ante el deseo tu vida callé y me abrigas con tu manto Por qué me amas tanto Por qué me amas tanto y tanto, si a veces ni te pienso tanto Pero en tanto te busco y te dejo al tanto de mi espanto Y la presión que ya no aguanto, aparece tu mano entre tantos Y me abrigas con tu manto, santo y canto Pero con penas, apenas voy de rodillas, codos en la silla Pensando que tendrás rencilla Por no andar mi otra milla, o no ponerme otra mejilla O por ser necio ante un sistema donde casi nadie brilla y se humilla Por regar más la semilla, por ser piedra de tropiezo Por apagar la bombilla y no ser luz en el proceso Confieso que a veces no te hablo por eso No soy de los que traicionan pa' después sembrarte un beso Y preso, debiste dejarme preso por mi negligencia Quitaste mi nombre y pusiste el tuyo en la sentencia Que ese ese amor no sé si quieras explicarme Cómo es que yo te fallo y aún así quieres salvarme Que no guarda rencor en su memoria No, pudiendo juzgar toda mi historia Y aunque le fallo y le duele Vuelve con sus pinceles pa' pintar la sonrisa en mi rostro Ya no aguanto más y me postro Ante su nobleza rodeada de luz Y en su espalda mi peso de cruz Te pregunto comillando Jesús, ¿por qué me amas tanto? ¿Por qué me abrazas cuando te fallé? Si ante el deseo tu vida callé Y me abrigas con tu manto ¿Por qué me amas tanto? ¿Cómo es que pagas mi precio cuando te debo con creces? ¿Cómo me otorgas favor cuando no se merece? Gracias, oh, por amarme tanto